Hola amigos de El Salvador es para ti, aquí tratando de grabar un poquito de algo diferente, de tradiciones diferentes, por decirlo. Esto mira es un templo turista, digamos, de la celebrante, los viendalistas, los viendalistas, los celebrantes para el sal. ¡K concluido con las grandes, los viendalistas, los viendalistas, los viendalistas, Unas pequeñas ofrendas que pueden imaginarse Una estatua muy bonita Puro mármol Pueden ver Una forma de decorar Arbolitos de Navidad Cada quien los celebra diferente Pero definitivamente Todos tenemos diferentes puntos De celebrar Entonces Les voy a enseñar Digamos vaya por ejemplo La razón De que Decoran el árbol Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Digamos Ponen fruta Alguda Y ciencias Ustedes pudieran oler Que rico Se huele Que No se ve Cada quien Cree en sus En su religión En su religión Porque quieren poner Incienso O poner alguna fruta Alguna Candela Asumo que todos ellos Están pidiendo Están pidiendo algo O haciendo una promesa Para que este año Les vaya bien Me imagino yo También También vayan Pueden Les voy a enseñar Algo de las cosas Que Usted Puedes Comprar Acá También Como Yo no sé Si Es comprar Ay 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 Los Puedes Ponen Los 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 ¿No? ¿No? No, algo hay que ser. ¿No? 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 Eso es sabroso. Esa es. Esta es una. Algunas de las cosas típicas de los vietnamitas. Entonces hablando en la comida, pero como todo, como toda iglesia siempre, Hacen negocio de algunas cosas, usted puede venir a comprar, los postres, comida que venden. Usted puede ver. Gracias. Los creyentes de ellos, que vienen haciendo, si ustedes supieran, si ustedes vieron que es rico en el mercado, que vienen dependiendo de los tribunas, que le hacen atrizar. Gracias, Juan. La ciudad de Guadalupe Una forma muy bonita como lo decoran con orquídeas, plantas naturales, ofrendas, frutas, y como les digo, cada quien trae su sorprenda, entonces esto lo están haciendo en una final, porque hoy es año nuevo para ellos, para nosotros ya pasó, pero como les digo, esto todo tenemos diferente, diferente forma, ustedes pueden ver aquí, muy bonito, este es un templo aquí, estamos viendo, miren, tienen los cois, los cois, ¿qué les parece? un lugar muy bonito, usted lo puede ver aquí también, en el templo, y y bien bueno ¡Suscríbete! Quería enfocar la fuente, están los carros bien pegaditos ¡Suscríbete! Pues voy a ver, a regresarme a ver que hay más Yo la primera vez que vengo a este templo Vamos a ver que más puedo enseñarle Para que los de suscriptores de El Salvador es para ti Miremos algo diferente también de otras culturas Yo sé que a ustedes les gusta ver más recto, fuego, cosas así Pero ni modo, esto es lo que toca ahorita ponerles algo Porque yo incluso he dejado de estar grabando algo Porque yo he estado, estaba dejando mucho Dejando mucho descuidar mi trabajo por andar grabando Y si yo me quedo sin trabajo, está fragado el asunto No sé si pueda grabar allá dentro del templo Para que ustedes vean una parte de lo que es este templo Y yo porque venimos a desayunar, a luchar siempre Todos los sábados Entonces yo me... Dije, güey, que estaban en un evento aquí en este Entonces dije, voy a ver, a tratar de grabar un pedacito aquí Miren que bonito se mira eso allá Pero no sé Si puedo subir hasta arriba Me da pena meterme acá No sé si realmente han grabado dentro del templo Pero sí, ninguna persona puede entrar con zapatos Todas se tienen que quitar los zapatos Entonces Un lugar bien pacífico Lo que sucede que hoy Anda mucha, muchísima gente Una estructura muy bonita Este es un templo normal Como cuando usted va los domingos a misa allá Porque vean que también hay bastante religiosos acá Que vienen a orar, vienen a pedir por sus milagritos Pues aquí muchachos Yo lo veo muy bonito Por eso me llamó la atención Mi amigo aquí vino a poner un encienso Y dije, voy a sacarle acá el teléfono Y grabar un video pequeño para ver Enseñarles un poquito Porque como les digo, yo no he querido grabar Porque un poco decepcionado del salvadores para ti No del canal No del canal, sino que Los que conforman el salvadores para ti Cada quien quiere hacer sus cosas Puedo pagar a ellos Porque el salvadores para ti no gana Para pagarles a ellos Entonces Dije yo No vale la pena arriesgar mi trabajo Para mientras Yo veo que hago con el salvadores para ti Y una ruta es para ti Ustedes incluso pueden estar viendo Como una ruta es para ti Estaba creciendo fácilmente Pero llevo Dije yo Mi contrato Yo estaba metiendo seis horas Para trabajar allá Y mi contrato son ocho horas De lunes a viernes Y no la podía meter Dije yo Me voy a quedar sin trabajo Y a ver quién me va a pagar Toda esa billeta a mí Dice que por eso Dije yo Vamos a ver qué hacemos Mientras Estel Salvador es para ti Sí, para mientras Y luego estamos Porque sí Yo quiero el salvadores para ti Un grupo como Ante mínimo De siete personas No quiero cinco personas No quiero tres personas Como Hay dos personas Del canal Que están dispuestas a grabar Los otros tres Ni Ni un hola Nada Pero si no podemos hacer nada Con cinco Imaginen con tres Con dos Entonces Pero bueno Uno aprende también De las cosas Porque parece Que Que ellos están haciendo Les va mejor Les va mejor Haciendo batallas Pues a mí Por lo general Yo me siento también Mucho más tranquilo Así relajado Volviendo a ser El selvin De siempre Mi sueldo para mí Y no estar batallando Y no estar batallando Y no estar batallando con eso Así es que Pero yo no quiero que se deje de grabar Pero tampoco quiero seguir como estamos haciendo Porque solo se está pagando Y el canal Cuando yo pueda ir Cuando yo pueda ir Cuando yo pueda ir Al Salvador O a rehacer el grupo que yo quiero Entonces Por eso Sí porque ha descansado A las muchachas Yo no he descansado A nadie Simplemente Ellos No han querido Y no quisieron Hacer lo que yo les dije Yo les dije Consigan a dos personas más Y nadie Ni quiso buscar nada Ni quiso hacer nada Ni querían hacer las cosas de eso Y entonces Yo les di tres semanas Para que hicieran eso Pensaban que yo iba a estar bromeando Entonces dije yo pues Como siempre hago lo que ellos dicen Entonces digo yo Voy a Voy a A darles tres semanas Para que busquen Entonces Por esa razón Por esa razón Yo les di tres semanas Les di una semana extra Un mes Entonces Y ellos Nada Ni me contestaron nada Ni nada Solo simplemente dieron Que ya no iban a seguir Pues entonces dije yo Ok Porque esta vez Si yo no dije más Nada Ni los Rogué Porque Yo entiendo Que a lo mejor ellos piensan De que me están haciendo un favor a mí Pero realmente Nada que ver Yo simplemente quería apoyarlos a todos Y que todos hiciéramos Lo mejor de nuestra parte Para el canal Para que el canal sea quien esté Aportando Quien esté aportando Aunque sea la mitad de la ganancia Para ellos Y yo poner la otra parte Pero no ha sido así Y entonces por eso dije yo Ok Esta vez no voy a seguir Y me da igual Que Que me critiquen Y que digan Que yo soy el jodido Que Que no puedo manejar el canal Porque yo no Trabajo con ellos Simplemente yo les pago Pero 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 como les digo No puede ser posible Que solo ellos Estén pagando Y que no tengamos Nada Nada De responsabilidad De seriedad Que todos Solo queramos Grabar una parte Y después Andar haciendo Todas las cosas A su manera Y dejando El Salvador Es para ti Por un lado Entonces El asunto No es así Yo tengo un trabajo Yo tengo que ser responsable Por ese trabajo En las horas de mi trabajo Y que también tratamos De hacer algo bien Pero no ha sido así Entonces por esa razón Yo no estoy grabando ahorita No estamos grabando con ellos Porque yo no Acepté la situación De seguir Como estábamos Porque es demás Vamos a estar en lo mismo De siempre En lo mismo de siempre Así es que Mientras yo me organizo Y hago una nueva Grupo Entonces El Salvador Es para ti Va a estar así De vez en cuando Subiéndole algo yo Porque De todo modo Yo no Yo no me pongo A estar subiendo Más seguido Como antes Porque Lo que espero Escucho siempre Que estás diciendo Por los demás Y Y El Salvador Es para ti Somos todo Producción Y todo el equipo Y yo Lo veo Que solo son De una parte Así que Por eso Les digo De que Poco a poco Ustedes van a estar Sabiendo El Salvador Es para ti Y una ruta Es para ti Y vamos a estar Porque si Yo quiero hacer Un grupo Del Salvador Porque a mí No me gusta Andar haciendo Esto que no Haciendo Porque yo No soy Para eso Entonces Yo quiero Que me ayuden Allá en El Salvador Es para ti Para seguir Creciendo Así que No olviden Seguir Mirando De vez en cuando El Salvador Es para ti Para que El canal No quede Un poco Aburrido Este Un poco Abandonado Así que Esperamos Estar en contacto Siempre Hasta la vista